Venían robando de manera sistemática desde hace un año cuatro veces por semana, en complicidad con los agentes de seguridad de esta tienda por departamento, ubicada en el centro comercial Megaplaza. El monto de cada uno de sus robos ascendía a 5 mil soles, llegando a convertirse en las tenderas que generaron pérdidas por 1 millón 800 mil soles a una sola tienda. ¿A ti te depositan los dineros de la señora? Sí, yo tengo los bancos. Sí, sí. Angie Leslie Ortiz Cristóbal, Xiomi Leila Ortiz Cristóbal y los agentes de seguridad Roberto Carlos Quispe Blas y Elwin Kenji Orozco Durán pertenecían a la banda criminal Los Verdugos, a quienes la policía les cayó con todo el fin de semana y encontró prendas de vestir para adultos y niños, bolsos y todos los precintos de seguridad que quitaban con un imán. Este es el imán que utilizan para abrir los precintos. ¿Precinto? Ya, mire. Este bolso también es de la tienda, ¿cierto? Sí, es de la tienda. Ahí está. Nuevo, ¿cierto? Sí. Ahí encontramos todas las prendas de vestir que han sido hurtadas el día de hoy. Estas mujeres guardaban todo lo robado en maletas de viaje que escondían en esta camioneta, en cuyo interior se encontraron muchas más prendas. Los detenidos fueron puestos a disposición del cuarto despacho de la Fiscalía Corporativa de Lima Norte.